Bienvenido al programa técnico en compras y abastecimiento. En este programa de formación aprenderá a desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información TIC. Como egresado SENA, podrá desempeñarse como Asistente de compras Auxiliar de compras e inventarios El técnico en compras y abastecimiento estará en capacidad de dar respuesta al sector productivo a través de mano de obra competente y cualificada que apoye el proceso en las organizaciones. Este programa tendrá una duración de 15 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para acceder, debe contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmese a esta propuesta de formación y haga parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Súmese a esta propuesta de formación y haga parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Súmese a esta propuesta de formación y haga parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.